¡Hola mi pueblo! Su líder carismático les va a hablar. En estos días me han llegado comentarios de que por ahí están hablando de que tenemos presos políticos. En nuestra gran y gloriosa nación no tenemos presos políticos. En nuestra gloriosa y gran nación sí se pueden manifestar personas en contra de nuestro glorioso proceso. Esas personas que están detenidas son personas que en su afán de destruir este glorioso proceso revolucionario se confundieron por la injerencia imperialista y cometieron actos vandálicos. Esas personas son presos comunes. Esas personas no son presos políticos. Aquí sí se puede hablar de oposición. Por eso mi pueblo, no se confundan con la injerencia porque después no vamos a darles el título de presos políticos. Actos vandálicos. Actos vandálicos. Actos vandálicos. Actos vandálicos. Actos vandálicos. Actos vandálicos. Actos vandálicos.